Si no habéis estado viviendo en una cueva, habréis escuchado por algún lugar la noticia de que, una vez más, se ha filtrado un montón de contenido por parte de Valve. Vamos a hablar un poco sobre este tema, de dónde he salido, cómo, etc. Además, hay una cosa que han publicado los medios y me ha chirriado bastante. Pero primero, ¿qué es lo que narices ha ocurrido? Pues parece ser que Valve tenía por costumbre guardar los archivos de desarrollo de sus juegos, como modelos, mapas, etc., en un servicio externo de control de versiones llamado Perforce. Que, para que algunos lo entendáis, es un servicio similar a Github. Para los Legos en la materia, estos programas de control de versiones en programación se utilizan para, digamos, eh, guardar la partida del desarrollo de un programa o videojuego. Y si a futuro algo se hace mal y no funciona, se puede cargar la partida a un estado anterior. Vamos, que es como un diario donde se guardan todos los cambios que se van haciendo a la hora de programar algo, con la capacidad de poder volver atrás en el tiempo y ver cómo era antes. Valve estuvo dando acceso a este repositorio a personas o compañías externas a la empresa, desde desarrolladoras AAA hasta creadores de mods, bajo la firma de un contrato de confidencialidad, el famoso NDA. Todo fue bien hasta que en 2016 se empezaron a filtrar algunas cosillas, momento donde Valve decidió hacer limpieza y borrar todo lo relacionado con el desarrollo de sus juegos de los repositorios de Perforce. Que sepamos, una persona en especial guardó en su día una copia de todo ese contenido que Valve ya borró, y recientemente ha decidido sacarlo a la luz de forma pública. Ya no me importa, comenta Likerwanderer, la persona que lo ha filtrado todo. Estuve trasteando con estos archivos durante años, no los subí porque me encontraba bajo constante amenaza. Es una verdadera vergüenza, no tengo ningún vínculo legal con estos archivos, ya no. Los he conservado desde 2016. En total se han filtrado mapas, modelos y materiales del desarrollo de Half-Life Source, Counter-Strike Source, Die of Defeat Source, Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1, Half-Life 2 Episodio 2, Half-Life 2 Deathmatch, Portal y Team Fortress 2, con un peso de más de 100 GB. Hay que recalcar que solo se han filtrado cosas de productos ya publicados de Valve, así que nada de Episodios 3, ni Half-Life 3, ni nada por el estilo. Pasará un tiempo hasta que la comunidad lo dijera todo, ya que se trata de archivos en bruto que hay que procesar, pero ya han salido noticias, sobre todo relacionadas con Team Fortress 2, ya que más de la mitad del repositorio, 61 GB, tratan sobre el contenido cortado o cancelado de este juego. Sin embargo, la noticia que me ha llevado a hacer este pequeño vídeo informativo es esta de Vandal, que os dejaré en la descripción del vídeo, aunque existen noticias similares en otros medios. Titulada, La mayor filtración de Valve descubre el nombre de la protagonista de Portal, en ella nos explican que un usuario del foro de Lambda Generation encontró entre los archivos de la filtración un archivo de textura con el traje de Chell, cuyo nombre es Celestine Body, y automáticamente, pues resulta que hemos descubierto que el verdadero nombre de Chell es Celestine, algo absolutamente absurdo, porque estamos hablando de archivos de desarrollo no presentes en la versión final. Por poder, podría tratarse de una iteración de Chell durante su desarrollo, cosa que por una parte tiene sentido, si comparamos la imagen Celestine, que es mucho más cutre, que la respectiva versión final de Chell en Portal. Esto se hace obvio cuando lo comparas con la textura de hombre, que se filtró hace un tiempo, y que se mostraba en el trailer original de Portal. Salta a la vista que son modelos beta, y es que aquí, podría es la palabra clave. Si nos vamos a la fuente original de donde han copiado esta noticia, podremos observar la palabra podría por todos lados, incluido el título, lo que ya no lleva a engaño o error. Afirmar que el verdadero nombre de Chell es Celestine, está al mismo nivel que decir que el Soldier de Team Fortress 2 antes era mujer, y se cambió de sexo, porque también se ha filtrado un antiguo modelo suyo como mujer. De locos. Damn it boys! ¿Y por qué te molesta tanto esto, Sconcer, si apenas tiene importancia? Bueno, como ya sabéis, le he dedicado mucho tiempo al lore del universo Half-Life, y esto incluye Portal. Me he comido muchas wikis, y una cosa que siempre hago a la hora de escribir los guiones de los vídeos de lore, es comprobar y contrastar los artículos que las wikis usan como fuentes de información. No sería la primera vez que he omitido o corregido un dato no demostrable, porque no tenía una fuente válida que lo apoyara. Y un artículo periodístico como el de Vandal, que asegura un hecho en el titular, en este caso erróneo, es susceptible a convertirse en una fuente para una wiki, y envenenar los datos allí expuestos, propagando la desinformación. Como es posible que en un futuro, mientras la comunidad vaya procesando los más de 100 GB de información, salgan más noticias de este estilo, os pediría que andaseis con mucho ojo crítico a la hora de leer este tipo de artículos, que solo buscan el clipbite rápido, dejando de lado cualquier tipo de ética periodística. Y esto ha sido todo, al menos por ahora. Si queréis apoyar aún más el canal, podéis dar like, compartir, o haceros miembros de la Resistencia. Como toda esta increíble gente que aparece en pantalla, además por supuesto de la cantidad de compañeros que apoyan con su granito de arena. O también están las Super Thangs, por opciones no será. Muchas gracias por ayudar a propagar la palabra de Gabe, y hacer crecer esta fantástica comunidad. Nos vemos. ¡Gracias!